bueno papelindos bienvenidos a un nuevo vídeo de net por speed no limits y al día número 3 del evento por 911 gt2 rs aquí como pueden ver ya está la apertura del día 4 pero fue porque farme un poquito más así que no hay problema ahí voy bien solamente hoy creo que unos 10 minuticos atrás a pasar que no pasa nada ya completé dos pruebas que fue las pruebas que realice el farme hito entonces deje 5 pruebas pendientes para los 5 tiquetes restantes que tengo tengo un pr de 727 y algunas piecitas ya compradas tengo 12.000 créditos todavía bueno ya les he ido instalando me quedan solamente dos neumáticos pero me van a servir bueno entonces 5 pruebas para 5 tiquetes vamos con toda papelindos bien no olviden muy pendientes de sus tiquetes no no me han dicho no se desconscienten aprovechen mucho y más con el evento del mclaren p1 gt de rosa ese auto es una bestia que le va a servir un montón bueno con toda papi 5 zonas de nitro muy bien perfecto bueno cuando son zonas de nitros es bastante complicado realizar derrape y pues tomar de paso todas las zonas así que recomendación tener mucho cuidado con esas y más a lo último porque créanme que el día final o sea el día 7 y la las tres últimas pruebas van a ser algunas de esas tres van a ser una mega mezcla o sea tiene roces zonas de nitro derrape llegar primero mejor dicho se ponen agresivos créanme que sí aquí a partir del día 3 ya tenemos carreras repetibles es decir ya podemos ya lo necesario tanto farmear como en reversa como bueno ya no es posible tanto eso ya como que luego lo está colocando más complicado así que importante gastar los tiquetes en carreras repetibles para poder ganar crédito un poquito de crédito y la pieza obviamente bien debemos llegar a solamente llegar listo yo trato siempre de hacer derrape o sea a mí me parece muy importante la verdad me mantiene muy bien con el crédito del evento claro sin arriesgar la carrera no bien papel lindos bien 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 muy bien papel lindos si tienen cualquier duda inquietud preguntan no duden realizarla en la caja de comentarios yo siempre les voy a responder o también pueden ingresar al grupo de whatsapp pueden ingresar igual yo estoy ahí pueden hablarme por interno en whatsapp o también por instagram respondo todos los mensajes a diario recibo bastantes mensajes y los respondo todos papel lindos son bastantes mensajes diarios o sea todos los días chateando con ustedes bueno a ver 388 metros y 29 segundos muy bien esa cinematográfica está muy bonita la verdad me agrada mucho como será el P1 el McLaren P1 GTR ese McLaren P1 mejor dicho va a ser uno de los autos más rápidos del juego así que lo recomiendo un montón como dicho ahorren lingotes de oro si quieren comprar planos háganlo recuerden planos y si tienen problemas con su con su PR pues en etiquetes pero no gasten lingotes de oro en piezas ya saben en piezas no señor ni tampoco en copres y los copres son un robo créanme que le endulzan a uno el oído con algunos planos bonitos atractivos pero no a mí el único contenedor que me seduce papi es el JMD porque ustedes saben que yo adoro un montón son los deportivos clásicos BNR34 Mazda RX7 Nissan no sé cómo se llama este bueno Porsche 911 del 93 todos esos autos son mi tipo papi bueno ahora ya no lo necesito tanto porque ya prácticamente lo tengo casi casi todos a tope me falta alguno que otro el Mitsubishi Lancer el BNR34 me hace falta y les digo algo en este evento o sea en este evento no sino en esta actualización me toca el BNR34 papi que emoción perfecto esto es una mega mezcla es como una pequeña prueba hagan de cuenta la prueba final para ganar el auto así una mega mezcla con derrape, zonas de nitro, roces y llegar primero pero no va a ser tan poco te van a pedir por lo menos unos 7 roces te van a pedir unas 7 zonas de nitro y unos 2000 metros de derrape y llegar primero o sea va a ser complicado obviamente la pista va a ser más larga pero no alcance los roces pana no alcance los roces por estar tanto charly 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 como la ves papel lindo errores que suelen pasar pero bueno no hay problema vamos a repetirlo si ven o sea esos temas de concentración también muy pendientes de todo se ven como negro mate opacos esos carros bueno concentrados bien bien bueno en este caso pues no afecta tanto ya que estamos apenas iniciando estamos como casi a mitad del evento podemos reducir el tiempo de los tiquetes y lograr obtener uno más en este caso pues no afecta en mucho que digamos vale pero ojo no se dejen llevar tanto no se relajen bueno bueno me hace falta un puntico de PR vamos a obtenerlo aquí de una aún no bueno aquí fue esta es la ganadura bien listo igual coloquemos el otro aseguremos la prueba final un punto de PR a 9 subemelo a 9 la verdad noto que está subiendo muy poco el PR o sea muy muy poco esta es una mezcla primero 400 roce 4 bien bueno voy a hacer un pequeño corte que ustedes no van a notar es como un truquito de magia que yo tengo yo tengo voy a reducir el tiempo del ticket y ya regresamos bueno papi lindos ya estamos de vuelta ahora si vamos a dar por culminado el día número 3 les dije no me iba a demorar ustedes no notaron esto esto fue supremamente rápido el mago lo hizo de nuevo bueno última prueba debo finalizar de primero realizar 4 roces y 457 metros de derrama vamos a darle vamos a darle calla papi bueno hasta el momento el evento ha sido bueno en PR ha estado complicado la verdad el PR ha estado duro porque ha subido muy lento bien 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 concentración 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 vea aquí le arregle un poquito de rebufo eso me va a ayudar un poco bien bien uno más bien se acerca se acerca se acerca se acerca uy vamos a hablar ¿qué pasó acá? perdí el control papi no sé qué pasó pero perdí el control se los juro bueno normalmente pasa cuando es que supieran cómo manejo yo pongo los dedos sobre bueno el dedo el dedo índice la mano derecha lo pongo a veces en la pantalla y se va para el lado pero bueno no pasa nada hemos culminado el día número 3 del evento Porsche 911 GT2 RS espero no gastar muchos lingotes de oro o por qué no no gastar ninguno sería lo mejor papi pero vamos con toda vamos con toda por este evento tengo muchas ganas de jugar el McLaren P1 no me hubiera gustado que hubiera sido el primero de ese evento bueno tenemos un incremento de pase al completar el día 4 tendremos asegurados 10 planos completar día 6 30 planos y claramente completamos todo el evento nos llevamos el diseño las mejoras y el auto que es lo que queremos todos muy bien perfecto a ver vamos a echarle un vistacito aquí a la tienda que me aparece para comprar voy a comprar este este me va a servir más adelante y conjunto de admisión pero está en lingotes de oro así que no a ver coloquemos bien vamos a a dar nuestro incremento de fase y espero que me suba mucho que me suba por lo menos 10 puntos de PR de 729 a 739 yo sé que se puede trátame con cariño papi bien 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 uy no papi faltaron 3 pero bueno papi ya saben que si les gustó el video denle un gran like suscríbanse comenten compartan muchas gracias por su apoyo vamos por esa belleza de auto y nos vemos en el día número 4 chao chao a a a a a a